Hablemos de algunos temas del ámbito nacional y del ámbito local. Vamos a contar en primer lugar las declaraciones de Santiago Cafiero, quien es jefe de ministros, jefe de gabinete, quien salió a responder a Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, que el fin de semana estuvo realizando declaraciones, algunas críticas al gobierno y otras declaraciones que además lo dejaron a él muy mal parado. ¿Qué dijo Santiago Cafiero, entre otras cosas? Que la figura de Mauricio Macri le parece una caricatura que se encuentra fuera de la realidad, que no puede creer que en un momento en el que el país se venía abajo, él declarara que cerraba todo a las 7 de la tarde y que se iba a ver Netflix hasta el día siguiente y que en estas condiciones, cuando el hombre se encuentra fuera de la realidad, no puede dar crédito a las declaraciones que ha brindado el último fin de semana y que mientras Mauricio Macri está criticando el accionar del gobierno, el gobierno está trabajando activamente para traer más vacunas a nuestro país, para poder vacunar a más argentinos. Hoy es un momento crítico, es un momento en el que estamos trabajando con las terapias intensivas que se encuentran estresadas, es un momento en donde están enfermándose y muriendo muchos argentinos, con lo cual ese es el tema que debiera ocuparnos. Y Mauricio Macri no ha dado ejemplo, dice Santiago Cafiero, de poder brindar ningún tipo de colaboración, ningún tipo de apoyo a la Argentina. Muy por el contrario, salió a decir en algún momento, declaraciones de Santiago Cafiero, que el populismo era peor que la pandemia y luego, ¿qué hizo? Se fue a dar una vuelta por el mundo, más todo lo que pasó con su vacunación, con sus visitas a otros países. Con lo cual, dice Santiago Cafiero, hoy lo que tenemos que hacer es ocuparnos de pensar en el presente y de pensar en el futuro y además abogar por una oposición que sea seria. Y Mauricio Macri no estaría dando respuestas en este sentido y por eso, dice él, es un personaje que se está quedando solo. Aparte, bueno, en lo que es el ámbito, seguimos en lo que es el ámbito nacional, en lo que respecta a precisamente las vacunas que están llegando el fin de semana, bueno, como bien decíamos, van a llegar en este caso más de 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Esto tiene que ver con un vuelo, con la mayor cantidad de vacunas que van a llegar a nuestro país. Como bien decíamos, este es un trabajo en conjunto con México, que ya están llegando a nuestra Argentina. Y hasta el momento se han recibido en nuestro país más de 17 millones de dosis desde lo que fue el inicio de esta pandemia. En este caso, lo que tiene que ver con estas vacunas. Con la llegada ya van a ser más de 2.700.000 dosis que van a arribar en lo que respecta también a la Sputnik V. Y también en el caso de lo que tiene que ver con la Ministra de Salud, confirmó en este caso que la Ministra de Salud a nivel nacional, confirmó que se está trabajando con Sinofar para recibir más de 6 millones entre junio y julio. Esto es muy importante porque de esta manera van a continuar o va a avanzar lo que tiene que ver con la vacunación en nuestro país. Se tiene en cuenta que van a llegar 2 millones para junio y 4 millones para el mes de julio. Así que, como bien decíamos, hay una importante llegada de vacunas a nivel nacional. Perfecto. Y seguimos con las vacunas, ¿no? ¿Seguimos con las vacunas o nos venimos al ámbito local para hablar sobre otro tema? Seguimos, en este caso, con la vacuna porque, bueno, el fin de semana, muy importante, se ha lanzado una campaña de vacunación masiva, Marité. Se han aplicado nuevos nodos que tienen que ver precisamente para seguir con esta vacunación para personas de entre 50 y 55 años. Importante lo que se ha desarrollado durante este fin de semana. vacunando sábado, vacunando domingo, y bueno, y esto se va a repetir a lo largo y ancho de toda la provincia. Están llegando una gran cantidad de vacunas y obviamente en la medida que vamos recibiendo vacunas, vamos a ir avanzando en los diferentes grupos poblacionales de riesgo, ¿no? Y así, obviamente, hasta poder dar respuesta a toda la población, que es lo que buscamos. Y ahí vamos a empezar a tener una disminución. Mientras tanto, hay que disminuir la circulación, seguir con los cuidados sanitarios y obviamente avanzar en la vacunación. Ya vamos a más de 1.400 vacunas colocadas en los distintos nodos. Hoy están abiertos cuatro nodos, pero con una intensidad rápida de vacunación. Hemos distribuido las 56.000 dosis de vacunas que nos llegaron y las tenemos distribuidas en toda la provincia. Es decir, que en esta semana contamos que hasta el viernes los dosis van a estar colocadas, deben estar colocadas. Y pensamos que a fin de esta semana, a principio de la otra, estamos terminando con este grupo etario, que tenemos más de 45.000 inscriptos y luego vamos a seguir con las personas de 45 a 50 años. La gente contenta, vacunándose. Esta es la única salida que tenemos de la pandemia real y en esto estamos apostando todo. Y la verdad que la velocidad de vacunación también es importante. Por eso es que sábado, domingo, mañana, tarde, doble turno, poniendo todo lo que el sistema tiene. La verdad que es un esfuerzo enorme, pero es el camino. Es el camino a la salida de esta pesadilla. Seguramente el año que viene estaremos mucho mejor. Muy contento. La verdad que muy contento. Lo hemos esperado con mucha ansia y con mucha fe de que iba a llegar. La verdad que nos ha sorprendido que haya llegado tan rápido. La verdad que muy contento. Produce una alegría muy grande y ojalá que podamos seguir en ese mismo camino. Agradecer a todo el personal de salud, que muy organizados, muy respetuosos, muy cordiales. Cada uno, la verdad que increíble la atención que están teniendo, el orden sobre todo. Feliz y nada, hasta motivado, emocionado con esto. Bien. Bueno, ahí como bien decíamos, están hablando de lo que fue este fin de semana, pero muy importante también tener en cuenta, porque mucho se ha hablado, han llegado segundos componentes de Sputnik, que precisamente han comenzado ya lo que tiene que ver con la vacunación en el interior. Esto es importante. Solamente el interior de la provincia está recibiendo en este caso a aquellas personas que se hayan vacunado. El 8 de marzo se tienen que presentar en los nodos de vacunación que ya tienen determinado. Y otro también importante tiene que ver con las personas con discapacidad, porque desde los 18 hasta los 50 años que tengan vigente el certificado de discapacidad, van a ser llamados por, en este caso personal del área de discapacidad, para informarles cuál va a ser el nodo de vacunación, porque también ingresan ya lo que tiene que ver con esta vacunación. Está previsto que entre hoy y mañana se pongan 300 dosis, así que muy importante también lo que tiene que ver con la vacunación. Fantástico. Bueno, gracias, Romy. Nosotros vamos a hablar también de la participación del gobernador Juan Manzur en la reunión de los gobernadores del Norte Grande. Lo vemos. Una reunión con la totalidad de los gobernadores del Norte Grande y también la participación del ministro del Interior, el doctor Guado de Pedro, y también el señor Lamote, quien conduce el Consejo Federal de Inversión. En el marco de esta pandemia que hoy está asolando a gran parte de la humanidad, ver de qué manera coordinamos esfuerzos, articulamos acciones, pero también ir pensando la pospandemia. Y esto tiene que ver con las decisiones que hoy se han tomado, ¿no? Tener proyectos, tener los proyectos ejecutivos, tener obras de infraestructura, tener avances en la conectividad. Ustedes ya sabrán la promoción que hay vinculado al trabajo registrado, una de las decisiones que ha tomado el presidente de la nación, a instancia de todos los gobernadores. Hemos analizado una serie de capítulos que tienen que ver con inversiones, conseguir fondos para la puesta en marcha de proyectos ejecutivos, y así obviamente poder avanzar en cerrar asimetrías hacia un futuro cercano con respecto al resto de la región.